Piensen en esto, primero que nada debo, como a veces lo tengo que hacer, disculparme con ustedes por la imagen un poco agitada, se mueve mucho, vibra demasiado, vengo muy agitado porque como lo pueden ver estuve cargando mucha despensa y yo regreso caminando y en el autobús y ahora si traía mucho peso entonces mis brazos están naturalmente temblando por el esfuerzo y no tengo el celular, hoy tengo la tableta y siendo un modelo 2013 no tiene estabilización utilizador de imagen. Así que disculpen. Ahora sí, vamos a ver la despensa que nos tocó el día de hoy, como siempre, sábado 7 de octubre de 2017. Y en esta ocasión nuevamente quiero que le presten mucha, mucha atención porque van a ver la enorme cantidad de vegetales y frutas que pudimos obtener el día de hoy, siendo que tenían un exceso y cuando tienen excesos ponen una mesa al final en donde la gente puede tomar básicamente lo que quieran o lo que queramos. Vamos a empezar, como pueden ver ustedes además tuve que poner dos mesitas de café para que cumplieran las cosas a la hora de realizar el video. Vamos a empezar por el frente. Dos kits que ya saben ustedes que nos encantan, ustedes que han visto todos los videos de esta serie uno con champiñones y queso gruyere. El queso gruyere es delicioso, tiene un sabor muy fuerte, muy rico. Y este con artichoke asado, jitomate secado al sol, espinacas, kale y queso feta. Y esto es lo que vamos a comer hoy. Ustedes saben que esto es delicioso, nos encanta realmente este tipo de comida, el quiche. Una docena de huevos, dos quesos braille, son muy ricos, son cremosos, son muy olorosos, se pueden dejar madurar hasta casi echarse a perder. Y mientras más maduros, más ricos. Apestan horrible cuando ya están muy maduros, cuando tienen mucho tiempo, pero saben delicioso. Se pueden comer así, digamos frescos, a medio madurar o muy maduros. Son deliciosos. Y además este búfalo braille nunca lo he probado. Ahora, las estrellas de hoy. Aquí en casa nos encanta el quesillo. Para los que no son mexicanos, el quesillo es el queso estilo Oaxaca. O sea, que lo hacen en el estado de Oaxaca, al sur de México. El estado que desgraciadamente sufrió el terremoto de 8 grados, 8.2 grados, el 7 de septiembre. Anterior al megaterremoto que destruyó gran parte del centro del país, el 19 de septiembre. Y para los que siguen el canal, saben que fuimos a la ciudad de Vancouver hace una semana. Hace 10 días, casi. Y fuimos a un mercado donde pudimos comprar una bolita como estas. No es cierto, compramos dos. De queso Oaxaca. Creo que son 100 gramos, nada más. Por ahí debe de decir. Y... Lo habíamos estado buscando desde hace años. Es muy difícil de encontrar. Compramos dos bolitas porque estaban caras, porque no traíamos dinero nosotros. Fuimos invitados a ir a Vancouver. Quizás que me encuentro con que había queso Oaxaca. ¿Qué tal? Maravilloso, ¿no? Ahora. Dos yogurts. Bueno, dos diferentes. Estos que son 12 botecitos, surtidos. Este que es delicioso. De cereza además, wow. Activa. Esos son los lácteos y los misceláneos. Vamos a pasar a las frutas. A las estrellas de hoy también. Ustedes saben que el germinado me encanta. Y el día de hoy conseguimos germinado de brócoli y de ajo. Dos diferentes estilos de uva. Uva verde y uva morada. Por allá. Bananas. Plátanos. Apio. Ah, champiñones por allá. Ahí los ven. Champiñones. Dos paquetes de champiñones. Y más champiñones frescos por acá. Cilantro. Rábano. Una ensalada César ya preparada. Patatas. Tomate. Brócoli. Una granada. Ahí la pueden ver. Un melón. Dos manzanas rojas. Dos manzanas verdes. Y dos melocotones. ¿Qué tal? Para una semana. Es obvio que esto todavía vamos a tener bastante para dentro de una semana, el próximo sábado. Ahora vamos a ir con los enlatados y comida industrializada. Un frasco de puré de tomate para pasta. Estos son muy buenos siempre. Estos vienen preparados con muchas cosas diferentes. Y estas marcas son industrializadas pero son de buena calidad. Nueve botecitos de puré de fruta. Este relleno que tendré que aprender a probarlo, a prepararlo porque no sé ni qué es. Una lata de sopa de pollo. Una lata de crema de champiñones. Dos latas de sopa. Aquí le llaman stew. De res. Una lata de frijoles negros. Ahí está. Un paquete de cubierta para pastel. De vainilla. Que no sé ni para qué la voy a usar. Pero bueno, porque aquí no hemos cocinado pastel en mucho tiempo. No es necesario y ahorita les voy a mostrar por qué. Dos cajas de los famosos y clásicos corn pops. Una caja de galletitas saladas. Dos litros de jugo de manzana. Y algo que necesitábamos muy curiosamente. Ya nos quedaban únicamente dos rollos. Mi bruja, de hecho, tenía el encargo de pasar saliendo de trabajar a comprar papel de baño. Y miren ustedes. Seis rollos extra grandes de papel de baño. Papel sanitario. Excelente. Ahora, vamos con el pan. Como siempre al final. Pero no. Por eso se le hace menos. Dos paquetes de pan blanco. Con ajonjolí. Un paquete de pan multigrano. Que es uno de mis favoritos. Un paquetito de pan blanco sin cortar. Pan de caja blanco pesado. Pesado, realmente pesado. Pero no de masa agria ni nada. Y tres, porque tenían exceso, paquetes de pan dulce. Dos paquetes de biscuits variados. De todos los sabores posibles. Fruta, chocolate, etc. O sea, frutas varias. Y una rosca struddle. Danesa. De... Es que no sé si es chocolate. No, es blueberry. De blueberry. ¿Qué les parece? Esto es lo que hemos obtenido el día de hoy en la despensa. Y si hay un exceso, como el día de hoy, como ya nos ha tocado. Esto se tiene que aprovechar. Porque si no se aprovecha, se va a la basura. Yo sigo insistiendo. Que todo aquel que tenga la necesidad de una ayuda económica por medio de estas despensas, debería de aprovecharlo donde lo hay. Porque gran parte de estos alimentos, si no existieran estos programas, se irían a la basura. Es increíble, ¿no creen? Espero que tengan buen fin de semana y piensen en ello.